¡Polémico! ¿Para quién juega Darío? Su equipo apoyó a Mayra, pero él se paró tras Nico. ¿Amistad o estrategia? Obelisco solidario. Los fans del equipo rojo coparon el centro. Imágenes exclusivas. Como todos los lunes, combate en números. ¿Quién tiene el récord de la segunda generación? ¿Quién es el nuevo héroe de los rojos? Te aseguro, te vas a sorprender. Comienza una nueva semana. Cinco rojos, cuatro verdes. Ya no hay más inmunidad. La unificación está muy cerca. Y nadie quiere quedar fuera de... ¡Combate! Muy buenas tardes, señores. Lo dijo Tiago, la unificación está muy cerca. Entramos en etapa definitoria. Exactamente. Arranca una nueva semana. Pueden pasar todavía muchas cosas. Pero es verdad, ya nos acercamos a la unificación. Y la gente por ahí, la que no escuchó cuando explicamos en su momento, no sabe bien lo que es. Lo vamos a explicar, por supuesto. El equipo verde arrasó la semana pasada. Ganó los cuatro días. Los cuatro rojos en placa. Por lo tanto, creo que el equipo rojo va a salir con todo. Tenemos imágenes de lo que pasó.